¡Suscríbete al canal! Como se caracterizan en hacer películas de artes marciales, clásicos como Ven y Bebé Conmigo, Los 5 Venenos Mortíferos y El Espadachín Manco son solo algunas de las películas que vinieron del gran talento de estos grandes hombres del cine chino. Pero obviamente todo esto no se los vamos a meter por el culo porque hoy hablaremos de otro tipo de película que ellos hicieron, la cual incluye una hermosa chica, un grupo de exploradores y un chango gigante. ¿Hablarás de King Kong, verdad? Hoy en películas que me hacen decir WTF estaremos hablando de la película Mighty Peking Man. Hay películas que son malas, hay otras que son tan malas que terminan siendo buenas, pero hay otras que son tan increíblemente mal y buenas que la gente no me creen que existen. Por eso hoy les traigo este programa. Aquí veremos películas que no es necesario parodiarlas para que den gracia. Por eso, del lado más oscuro de la galaxia, hoy les traigo películas que me hacen decir WTF. La película empieza en una villa indígena en el Himalaya, donde un terremoto libera de la tierra al simio gigante llamado El Poderoso Hombre de Pekín, el cual por ahora simplemente le llamaremos El Chango. Luego de ser liberado El Chango, procede a hacer mierda a la aldea entera. Esta noticia llega a los oídos de Tien, el típico hombre millonario y cabrón que sale en estas películas, el cual por alguna razón quiere un monstruo gigante. Ay, ¿cuándo van a aprender? Pero continuando con la historia, como El Chango está escondido en la selva, Tien contrata a un explorador experto para que rastree a nuestro Chango, lo que nos lleva a nuestro protagonista. Un chico llamado Johnny Bang. Wow. Un chico que está sumergido en el alcoholismo porque su novia lo engañó con su propio hermano. Pero para qué yo explicarles el dolor de este chico cuando la película nos lo explica con un lindo video musical. El cabrón está llorando El cabrón está sentido Pues su amigo le ha comido Lo admito que solamente lo hice para usar la canción de nuevo. Una vez en el Himalaya, nuestros exploradores contratan a un escuadrón de negros para que los ayuden a enfrentar los peligros de la selva. Pero ni siquiera este poderoso escuadrón de negros son un digno oponente para el ataque de los malignos elefantes salvajes. Nuestros protagonistas intentan defenderse con sus armas, pero aún así los elefantes matan a más de la mitad del grupo. Creo que los ayudaría si le dispararan a los elefantes en vez del público que está viendo la película. Pero el peligro no acaba allí para nuestros amigos, porque en menos de unos minutos presenciamos el ataque de tigre más salvaje que hemos visto en pantalla. Luego de eso, ellos van a la montaña maldita, donde otro número de exploradores son convertidos en muñecos y caen al vacío. Todo esto hace que Tien se cague en sus pantaloncitos y quiera regresar a su casa. Johnny se niega totalmente porque no quiere que los otros exploradores hayan muerto en vano. Por lo que el grupo entero decide abandonar a Johnny mientras duerme. Pero antes que Johnny llore como putita sin marihuana, nuestro amigo el chango gigante aparece. Pero justo cuando está a punto de hacer mierda nuestro protagonista, aparece una rubia superbuenota de fuertes nalgas y firmes tetitas para salvar el día. Conozcan a Samantha, una chica que la cual quedó huérfana cuando sus padres murieron en un accidente aéreo. Pero dejemos que ella misma nos explique. Mejor explico yo. Luego de la muerte de sus padres, el chango gigante, llamado Upta, la adopta y la cría como si fuese su hija. Esta historia hace que la pobre Samantha rompa en llanto. Por lo que viene su novio, el hombre invisible, y comienza a consolarla, haciéndole el amor. Esto hace que a Johnny se le moje la canoa y se quiera unir a la fiesta. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero sorpresa! La chica estaba en regla. ¡Oh, my! Nah, es jodiendo. Lo que en realidad pasa es que ella fue picada por una cobra y Johnny le estaba sacando el veneno. Una vez Samantha se recupera, la película nos deja saber que ellos se están enamorando mediante otro video musical. También vemos la cara de indignación del leopardo por tener que hacer esta escena pendeja. Luego de unas cuantas escenas sexosas, Johnny convence a Samantha para que ella vuelva con él para la ciudad con Upta. Cuando ella y Johnny están a punto de irse, los animales intentan aguantar a Samantha para que no se vaya. Quizás haciendo un presagio de lo próximo que viene. Ok amigos, aquí la película hace un giro de 180 grados. Así que prepárense para sentirse muy incómodos. Luego que Johnny y Samantha se aparecen con Upta en el pueblo, Johnny comete el error de volver a confiar en Tien. Y ambos transportan a Upta a China, encadenándolo por el cuello. La escena se hace aún más incómoda cuando una tormenta azota el bote. Esto hace que ellos casi impacten una roca gigante. Lo cual es evitado cuando Samantha le logra liberar un brazo a Upta y este salva la tripulación entera. Una vez en China, las cosas van de mal en peor. Johnny se asocia con su hermano para producir el show del Pekin Man. Sí, el mismo hermano que le chingó a su mujer. Obviamente, la nueva fama de Johnny atrae a su ex como mierda atrae a las moscas. Y Johnny es tan pendejo que la perdona. ¡Estúpido! ¡Estás tan estúpido! Pero la cosa se complica cuando Samantha sorprende a Johnny sobeteando a su ex. Lo que hace que ella huya a ver a Upta, el cual está siendo torturado. Pero si esto no te basta, Tien regresa y se rapta a Samantha para violarla justamente al frente de Upta. Esto lo enfurece tanto que él se escapa de su jaula y comienza a hacer mierda a la ciudad para salvar a Samantha. La cual logra escaparse, pero no puede unirse con Upta porque la ciudad entera está buscándola para matarla. Todo esto porque la culpan del desastre. Al menos Uta logra encontrar a Tien y lo mata. Lamentablemente, la celebración dura poco porque una vez Samantha se vuelve a unir con Upta encima de un edificio. Allí es cuando la milicia manda unos helicópteros que le disparan a Upta, matan a Samantha y detonan unas bombas las cuales queman vivo a nuestro protagonista para así desplomarse hacia su trágica muerte. Terminando así la película con Johnny cargando el cadáver de la pobre Samantha, mirando al horizonte en reflexión del terrible error de todas sus acciones. Para entender un poco por qué esta película tomó este giro, hay que entender el estilo de las películas de los hermanos Cho. En muchas de sus películas, los hermanos, aunque fuese de una forma caricaturesca, exploraban la capacidad de la maldad humana. Lo que hacía que muchas de sus películas fueran un poco difíciles de digerir. En muchas de ellas, aunque el héroe saliera victorioso, te quedas con un sentimiento agridulce en tu interior por todas las cosas malas que vivió él mismo. Esta película no es diferente, ya que la misma lleva a extremos increíbles la crueldad del ser humano. Pero creo que la verdadera enseñanza que nos quiere enseñar esta película es cuando exploremos el verdadero villano de la misma, el cual en mi opinión es Johnny. Ya les he dicho muchas veces esto, pero aquí vale la pena repetirlo. Hay una gran diferencia entre ser un hombre bueno y ser un hombre pendejo. A simple vista, la sociedad los ve de la misma forma, pero hay una gran diferencia. El hombre bueno es un hombre con malicia que sabe muy claramente la diferencia entre el bien y el mal. Pero lo que lo hace noble es que él escoge hacer las cosas bien. Él es un hombre que se ama a sí mismo y eso le da la capacidad de amar y proteger al prójimo. Lo que nos lleva al hombre pendejo, el cual es un hombre patético que no se ama a sí mismo, el mismo no tiene malicia, todo el mundo lo pisotea y lo engaña. Al no quererse a sí mismo, este no tiene la capacidad de enfrentarse a la gente. Será un yes man e intentará complacer a todo el mundo que lo rodee, terminando por no complacer a nadie, ni siquiera a él mismo. Son del tipo de personas que tan pronto tengan un poquito de poder en sus manos, traicionarán tanto a sus amigos como a las personas que lo aman. Porque en realidad, él no tiene la capacidad de amar a nadie. Lo que nos lleva a Johnny. Desde un principio, la película nos lo expone con problemas de alcoholismo, lo cual nos dice que él no se ama, porque una persona que se ama no destruye su cuerpo. Luego de eso, vemos que su intención para tener éxito es solamente para regresar con su ex, una mujer que no lo apreció en primer lugar. Lo que nos dice que él sigue siendo esclavo de una relación tóxica, aunque ya no esté con ella. Luego sigue con la asociación con Tien y su hermano, dos hombres que intentaron destruir su vida. Lo que significa que él no tiene la capacidad de aprender de sus experiencias pasadas. Y esto es muy importante aquí, porque Johnny cae víctima de las mismas personas una y otra vez. Lo que nos dice que aunque esas personas son malas, la culpa de todo lo tiene Johnny, por dejarlas seguir entrando en su vida. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? La trágica muerte de Utan y Samantha, las dos criaturas que de veras lo amaban. En fin, esta puede ser una de las películas favoritas de Quentin Tarantino, pero a mí se me hace sumamente difícil de digerir por lo trágica que es la misma y por lo pendejo que es Johnny. Por eso en lo personal, siempre la veo con whisky. Y bueno amigos, si les gustó este video, denle manito arriba y compartanlo con sus amigos. Y antes de irme, un saludo muy especial a... Yo los veré el próximo mes en otro programa de... Es tiempo para la sección la ñapa de Facebook. La sección donde yo les hago una pregunta en mi página de Facebook Michael Medina MX Productions y ustedes contestan. Y sinceramente este mes no encontré de qué hablar. Así que pensé hacerles una pregunta muy importante para mí. De las dos tetitas de Jessica Nigri, ¿cuál es la más bonita? ¿La izquierda o la derecha? Ahem, ahem. Pero como a ella le gustan los videojuegos, allí se me ocurrió preguntar una pregunta de Super Mario. Y aunque las dos versiones de Mario Live Action son bastante odiadas, uno de ellos tiene que hacerlo mejor. Por un lado tenemos al luchador profesional, el Capitán Lou Albano. El cual interpretó a nuestro fontanero en los segmentos Live Action de la serie de televisión. Y por el otro lado está el talentoso actor Bob Hoskins. El cual le dio vida al fontanero en la película Live Action del cine. Y no, Ron Jeremy no cuenta. Pero aunque no cuenta, déjenme decirle que tuvo unos cuantos votos. Bien por ti, Ron. Y ustedes decidieron que el mejor fontanero en Live Action es... Bob Hoskins. Si quieren ser parte de la próxima ñapa de Facebook, denle like a mi página Michael Medina MX Productions en Facebook, obviamente. No, pero en serio. Díganme cuál está más bonita, la izquierda o la derecha. Voten en la burbujita de aquí arriba. Hashtag, ya sé bien. Hasta la próxima. Chau.